...despiración de doña María Álvaro de Trujillo, Malvasina. El homenaje desde ahora. Y así nos preparamos para el séptimo festival Pastorita Ubaracina, ¿verdad? Malvasina, Malvasina, Malvasina de mi vida. ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio. Para la mujer desdichada, todo pasa, todo sucede, todo pasa, todo sucede. Y nos vemos en el Teatro Peruano-China, viernes 24 de marzo. ¡Ahí los esperamos! Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio. Para la mujer desdichada, todo pasa, todo sucede, todo pasa, todo sucede. ¡Ahí los esperamos! 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 ¡Ahí los esperamos!